Esta semana mi mamá y yo vamos a preparar pequeñas muestras de las picagomitas para mandárselas a todos los paquetitos que alcancen. Estas gomitas están hechas con sabores naturales de frutas y verduras. Y el chamoy de tamarindo lo preparo con tamarindo orgánico. Tengo estos paquetitos chiquititos que compré por equivocación y son perfectos para mandar un poquito de chamoy. Un amigo que me ayuda en la dulcería de vez en cuando me dio esta idea y me pareció genial. Más productos hoy a las 7.